Entérate de las sentidas palabras de Pepe Aguilar luego de despedir a su madre. El día de hoy te contamos todos los detalles a través de Famous Close Up. La dinastía Aguilar definitivamente se convirtió en una de las más poderosas en el mundo entero. No hay persona alguna quien no conozca quién fue el gran Antonio Aguilar, ni mucho menos algún fanático del cine mexicano quien no haya visto una película de flor silvestre, una figura completamente emblemática en lo que representaría la época de oro en el cine mexicano. Lamentablemente la semana pasada Flor Silvestre dio su último respiro a sus 90 años, pero esto pues no representaría un final para la familia Aguilar. Aún dentro de esta familia hay talento para rato. Evidentemente tenemos aún a Pepe Aguilar y sobre todo a su hija Ángela Aguilar, que no únicamente heredó la belleza de Flor Silvestre, sino que también se le sumó al talento y heredó esa voz tan espectacular que tenía Flor Silvestre, con la que grabó más de 300 canciones. Sin embargo, esta familia dice que el show debe continuar a pesar que en este preciso instante estén con el corazón destrozado. Pepe Aguilar, después de muchísimos días estando fuera y alejado del foco de los medios de comunicación, habló a través de su cuenta de Instagram para comentarles pues qué es lo que ha sucedido desde que pasaron por este momento tan lamentable y pues por supuesto que vendrá. Pero antes no dejó pasar a hablar de lo hermosa y talentosa que era su madre y comenzaría con este mensaje. Amigos, Pepe Aguilar admira a Flor Silvestre no únicamente porque ella fuera su madre, sino que evidentemente Flor Silvestre fue una de las personas más talentosas que pudo nacer del México lindo. Ella, según lo pinta Pepe, podría pedir cualquier cosa. Era una señora que se podía dar el lujo de exigir o no. A pesar de que Flor Silvestre se podría dar este lujo de elegir las cosas que ella quisiera o pedir lo que a ella pues se le viniera en gana, hubo una cosa que fue lo único que ella pidió en toda su vida y esto fue lo que nos dijo Pepe Aguilar al respecto. Lo que exigía ella era nada más estar con su familia, era una persona muy sencilla. Amigos, definitivamente esta es una partida muy dolorosa para el mundo entero y si nosotros lo estamos viviendo en carne propia y sentimos pues esa ausencia de Doña Guillermina Jiménez, el cual era su nombre verdadero, imagínense cómo puede estar esta familia de devastada. Sin embargo, Pepe Aguilar nos comenta que a pesar de los momentos duros, el show debe continuar. Adrián me enseñaron que el show debe continuar, el show de la vida. Una de las cosas que nos comenta Pepe Aguilar es que luego de que su padre Antonio Aguilar perdió la vida, él tenía un show muy importante y que de hecho dos días después del entierro de Don Antonio Aguilar, pues él simplemente tuvo que agarrar fuerzas e ir hacia adelante para presentarse en esta ocasión que evidentemente no podía dejar pasar. Dos días después de que lo enterramos, es más, al día siguiente, no dos días después. Con todo el dolor de su alma, pues lamentablemente se tuvo que guardar ese duelo dentro de su corazón e ir a presentarse en este concierto que él tenía luego de dos días de que su padre había dado su último respiro. Lo tuve que cumplir, la vida sigue. Amigos, evidentemente esta familia ha sido forjada dentro de muy buenos valores y de hecho esto fue algo que comentaron en el velorio de Doña Flor Silvestre. De hecho, el mismísimo Pepe Aguilar fue quien dio unas palabras para despedir a su madre y dijo que el momento que ellos estaban viviendo actualmente, tan triste, tan doloroso, pues eso no representaría lo que era Flor Silvestre. Era luz, era alegría, era risas y por supuesto que así siempre la recordarán. Amigos, los quiero leer aquí abajo en los comentarios a ver qué opinan ustedes al respecto. Me encantaría saber si en sus casas le inculcaron valores así como los de la familia Aguilar. Me encantaría conocerlos, así que los leo aquí y nos vemos en la próxima de Famous Close Up.